Saludos familia, bienvenido, queridísimo mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos aquí y ahora un nuevo Instagram Live. Qué gustazo teneros por aquí, empezar a veros en la pantalla, empezar a ver todos los lugares desde los cuales nos estáis viendo. Recordad que es interesantísimo que participéis en este directo, que hagáis vuestras preguntas y también tenéis que recordar que no vais a perder este contenido, va a quedar inmortalizado aquí en nuestra cuenta de Instagram y también unos días después en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. Tengo muchas ganas de volver a contar, de volver a tener aquí a mi lado virtual a M. Casoto. Hoy vamos a hablar de una charla, en una charla que hemos titulado Guardiana del útero, ¿Cómo sanar tu linaje? Ella es, para quienes no la conocéis, licenciada en Ciencias Biológicas, facilitadora de Astrología Maya, máster de Registros Acásicos, máster arcana, terapeuta floral y guardiana del útero, así como también creadora de talleres y formaciones para recordar nuestra misión. Es también co-creadora, además de los oráculos, Mono Azul. Os invito a que busquéis, cuando termine este directo, por supuesto, todas las entrevistas en las cuales nuestra querida Marce ha participado. Tecleáis en Mindalia Televisión y ahí vais a encontrar todo el contenido. Vamos a ver si está por aquí esperando, familia. Aquí la tenemos adelante, querida Marce. ¿Dónde nos veis? ¿Qué tal estáis por ahí? Quiero empezar a veros, a que me contéis cositas, a sentirme acompañada, familia. Por aquí tenemos ya a Marce, bienvenida. Hola, hola Nia, gracias, gracias nuevamente, me encanta estar acá con ustedes. Pues gracias a ti. Bueno, me estaba reservando este momento para cuando tú estuvieses a mi lado. Quería comunicar a la familia que he hecho una especie de trabajo de campo periodístico y del tema que vamos a hablar hoy. Lo he vivido en primera persona porque esta mujer tuvo la maravillosa idea de invitarme a uno de estos rituales sagrados de sanar el útero. Tres horas, además, era para mí la madrugada en España. Y fue una experiencia absolutamente maravillosa que hoy queremos compartir con todo el mundo, con todos vosotros. Marce, ¿qué es esto de ser una guardiana del útero? Ay, la verdad que qué difícil, como hablábamos antes, ¿no? Qué difícil ponerlo en palabras. Es una de las cosas más lindas que me tocó vivir. La verdad es esa, ¿no? Cuando yo hice la primera vez el rito del útero desperté en mí unas memorias que a mí me pasó durante mucho tiempo que no sabía por qué tenía tanto miedo. Tanto miedo específicamente a las violaciones, a los raptos, a todo lo que le podía pasar a una mujer, al abuso, al abuso del masculino sobre el femenino, ¿no? Y cuando hice por primera vez el rito del útero, como que recordé, recordé mis vivencias en otras vidas donde yo había sido, ¿no? Abusada, donde me había tocado ya liderar mujeres y ayudarlas a sanar, muy en comunión con la luna, como una sacerdotisa en ese momento, ¿no? Y me tocaba ahora encarnar en otra realidad, porque yo estoy casada hace 30 años, tengo hijas, pero esas memorias estaban ahí y necesitaban, o sea, viste, a veces yo digo, el útero quiere hablar, ¿no? Como necesitaban ser contadas. Entonces, bueno, empecé este camino que aparte de sanar las memorias de esas otras vidas, porque a mí me pasó, yo tengo tres hermanas mujeres, tres hijas mujeres, siempre estuve rodeada de, bueno, muchas amigas, como círculos muy femeninos, ¿no? En mi vida. O sea, mascotas todas, o perras o gatas, pero muy, muy femenino, ¿no? Todo. Entonces yo, la verdad que me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esos miedos? Y bueno, vino el rito, el rito del útero, a contarme un poco de esa historia y de mostrarme un camino en el que yo me volví a empoderar y desde esta realidad tenía otras herramientas para ayudar a mujeres, a muchas mujeres, a empoderarse y sanar, ¿no? Sanar nuestro árbol, sanar lo que nuestras ancestras vivieron, porque para nosotras es, bueno, ahora con lo de Afganistán quizás no es tan raro de, no es tan lejano, ¿no? Pero para nosotras, que podemos elegir con quién nos casamos, lo que queremos tener puesto, la profesión que elegimos, nos olvidamos que nuestras ancestras no lo pudieron elegir, ¿no? Que, por ejemplo, yo tenía una abuela que, una abuela, no, una bisabuela, una abuela, que el esposo no le ha dejado usar pantalón. Y ni bien se murió, lo primero que hizo fue y se compró un pantalón. Pero hasta que se murió no pudo. Pantalón, ¿no? Es loco para nosotras pensar eso. Mira, yo, bueno, antes he dicho trabajo de campo periodístico, pero por otro lado, experiencia inolvidable, inefable, como decíamos antes. No se puede poner palabras a esta experiencia. Incluso siento que estoy conectando ahora mismo con ese momento. Tengo dentro esa especie de emoción del momento. ¿Por qué es tan importante, por qué es tan trascendental el útero de cara a todas esas memorias que contiene, a todas esas memorias de nuestro transgeneracional? ¿Por qué es tan importante el útero? Y acá voy a sacar a la bióloga, y te voy a decir que las mitocondrias, nosotros tenemos información genética que viene directo de nuestras abuelas, que hay una parte nuestra que se va heredando a través de las mujeres de generación en generación. Y entonces, de alguna manera, cuando nosotros estamos, o sea, cuando nuestra mamá está siendo gestada, ya tiene los óvulos que nos van a dar a luz a nosotros. Entonces, hay una cadena que nos, en el útero, justamente, no en esas células, está toda la información de nuestro árbol. Y yo siento que, cuando uno conecta con su útero y hace el trabajo, como hicimos nosotras el otro día, conectamos con el útero de la madre tierra y, a través de la sanación de nuestro propio árbol, ayudamos a sanar al sagrado femenino mundial, ¿no? Femenino, y no dejo a los hombres de lado, porque a los hombres también les dan a luz las mujeres, ¿no? Entonces, y es muy importante que, nada, saber que nosotras cuando movemos, movemos toda esa energía. No es solo el linaje femenino, sino ambos linajes. Así que, bueno, ahí. ¿Qué tipos de bloqueos? Bueno, en mi caso, probablemente tenga muchos bloqueos a nivel inconsciente relacionado con todo esto, y estoy seguro que en ese trabajo que hicimos moví mucho de esto, ¿no? Pero yo entiendo también, quizá, ¿eh? Corríjeme si me equivoco, que probablemente algunas mujeres que tengan padecimientos físicos, enfermedades relacionadas con miomas, problemas con la menstruación, tumores, algún tipo de enfermedad relacionada con el útero, todas estas enfermedades son una consecuencia, un síntoma de una raíz más profunda energética que tiene que ver con estas memorias que guardamos en el útero, y todo esto podría, de alguna manera, moverse y sanarse también. Totalmente, totalmente. Es algo que te está contando una historia que, esto, ¿no? De que quiere que hablemos de eso, quiere que lo escuchemos de alguno. Nuestro cuerpo quiere contarnos algo. El útero, si vos lo mirás anatómicamente, y la vagina, todo, es muy parecida al segundo chakra, o sea, al quinto chakra. El segundo chakra y el quinto y el segundo están conectados, son muy, muy parecidos anatómicamente. Entonces, cuando una mujer sana su útero, por ahí tenés un problema de tiroides, pero igual tiene que ver con tu útero, ¿me explico? Hay un montón de cosas de tantos años de silencio, eso tenemos que pensar nosotras, que se va a manifestar de distinta manera. Por ejemplo, yo tengo nódulos en el pecho, entonces es que me quiero ocupar de más. Es como si, por ejemplo, trabajar esto de tener que hacerte cargo de todo lo que está a tu alrededor. Y quizás otro tiene que trabajar el abandono, o quizás tiene que trabajar la sobrealimentación, entonces tiene un endometrio muy grueso, y que no le permite, por ejemplo, gestar, que es una de las cosas para las que más se acercan al rito del útero. Cuando una mujer no puede gestar, bueno, una de las cosas más hermosas para hacer es limpiar todas esas memorias del árbol, porque cuando empezamos a investigar no nos pasa a nosotras solas. En el árbol también nos está contando esa historia, de ambos árboles, no digo solo el linaje femenino. Entonces, ponerlo en palabras, a veces solo eso, ponerlo en palabras, hace que se acomode todo. Hay embarazos que no pudieron ser que antes se ocultaban y quedaban como en secreto. Y bueno, nosotras lo compartimos como lo vivenciaste, ¿no? Lo lloramos, lo lloramos entre todas para que la carga no sea tan pesada de una sola de nosotras, y lo elevamos en luz. Y bueno, eso sana, eso sana. Eso es lo que tiene de hermoso este rito. ¿Puede que haya personas que nos estén escuchando? Pues tú, por ejemplo, decías que acudían a este tipo de rituales pues mamás en potencia, ¿no? Que estaban buscando un bebé, que no podían quedarse embarazadas, que buscaban una especie, bueno, pues de vía mágica para favorecer y para potenciarlo. Pero, claro, esto es mucho más trascendente, porque aquí estamos sanando todo un linaje, incluso estamos sanando el futuro de nuestros hijos. ¿Qué beneficios realmente, para que las personas lo puedan ver de una manera muy nítida, ¿qué beneficios tiene hacer este tipo de trabajos profundos? No solo en, sí, no solo en la concreción de poder quedar embarazada. A veces hay que romper un poco con las estructuras, ¿no? Han llegado un montón de mujeres que, incluso, como contábamos, ¿no? Entre nosotras, que, por ejemplo, no podían menstruar. Entonces, no podían quedar embarazadas ni hacerse ningún tratamiento porque no menstruaban. Entonces, no las podían estudiar para hacer después todo el tratamiento. Y el rito, nada, hace esa magia, ¿no? Como lo hablas, como cambias tu vibración, como empezás a contar la historia, se acomoda en vos toda esa información y se produce como esa magia, que en realidad es la autosanación, ¿no? Cada uno tiene ese potencial, no es que uno como guardiana hace nada, es todo magia de ustedes. Después, también nos ha pasado que chicas que hacían, no sé, seis, siete, ocho años y no podían quedar embarazadas, y esto, de acomodar, de, por ejemplo, había historias de violación que no se animaban a contar, y bueno, eso, sale, lo abrazamos, lo aceptamos, y quedan embarazadas. A veces, otros bloqueos, qué sé yo, habían sido las madres de sus hermanos, y en realidad, adentro no había un genuino deseo de ser mamá, o sea, querían, pero no, como esa ambivalencia, y poderlo poner en palabras, hacía que lo pudieran conseguir después. Y otras veces, no, porque era perfecto que fuera un no, y eso también está bueno hablarlo, no, no, no pensar de que esto, esto facilita que cada uno llegue a donde tiene que llegar, no es que, si en esta encarnación pactamos no tener hijos, esto es, hago así, y se hace, no. Pero sí, se abre la posibilidad de una adopción, abren la idea a otra forma de maternidad, que no es la única forma, la de gestar. Entonces, esas cosas vemos, ¿no? Esos milagros que se mueven, mamás que no se hablaban con sus hijas y se reencuentran, personas que no conocían a sus padres, y aparece el padre después de, no sé, 20 años, de repente, hablando con los que, ¿no? trayendo al árbol, al rito y qué sé yo, y la madre, que no sabe que están ahí haciendo el rito, en la semana dice, estuve viendo fotos, y sale el tema de que la abuela, con la tía, que... Entonces, confiar en esos movimientos mágicos, ¿no? Confiar en el poder que tenemos todas las mujeres juntas trabajando en equipo. La verdad es que lo que se mueve ahí es impresionante, es muy potente, porque además, en este encuentro online, éramos más de 40 mujeres, si no estoy mal, ¿verdad, Marta? Éramos un montón de mujeres moviendo energías. Una de las cosas que yo me di cuenta, que yo pude vivenciar, que capté rápidamente, no sé si a ti también te pasa, esto es una opinión muy subjetiva, es, por un lado, me di cuenta de la herida femenina. Tú lo decías antes, estamos en un contexto, bueno, dependiendo del lugar del mundo, por supuesto, ¿no? Porque todavía hay muchas cosas en las que evolucionar. Pero estamos en un contexto en el que quizá heridas del transgeneracional ya no nos tocan, o ya no las vivimos, pero en cierta manera sí nos tocan, ¿no? Me di cuenta de que esa herida la seguimos sosteniendo. Y por otro lado, de manera opuesta, también me doy cuenta de la unión femenina y de las ganas del entorno femenino por superar esa herida. ¿Tú esto cómo lo ves? A mí es una cosa que me marcó, una cosa que capté enseguida. Totalmente de acuerdo, y contarte que en realidad, pensando que para uno es un montón de tiempo, no sé, dos, tres generaciones, pero para la historia de la humanidad es muy poco en realidad, ¿no? En realidad el patriarcado es mucho más corto que lo que fue el momento en donde ambas energías estaban en equilibrio. Cuando las mujeres hacían estos rituales, por ejemplo, cuando, si vos estudias todo lo que tiene que ver con la sabiduría andina, o los rituales de los primeros, ¿no?, de los originales, vos ves que cuando una mujer menstruaba por primera vez, cuando la niña, ¿no?, menstruaba por primera vez, todas las mujeres se ponían como en una carpa, en una choza, para enseñarle a ella y vivir con ella su primera menstruación. Diferente de lo que lo hacemos ahora, pero qué lindo poder volver a conectar con nuestras hijas, con la importancia de ese momento para una mujer, contarles tus vivencias. Por ejemplo, contarle cómo fue tu primera menstruación, ¿no? Hacer ese intercambio de sabiduría, qué cosas, cómo hacer, qué sé yo, dolores, o cómo hacer todas las vivencias de los aprendizajes que vos ya tenés, bueno, pasárselos como se hacía antes, ¿no? En una, no te digo que hagas una receremonia, pero aunque sea una charla, una charla amorosa, con esas mujeres que están menstruando por primera vez, no sé, me parece que hay tantas cosas que podemos traer de lo de antes y potenciarlo con lo que somos ahora, ¿no? Y esta es una, ¿no? Estos círculos femeninos que siempre decimos con mi amiga Marce, que también los visitó en Mindalia, sí, que estuvo con vos, qué importante que cada vez seamos más las que podemos guiar estos círculos, ¿no? Qué importante que cada vez haya más guardianas del útero, porque, ponele, nosotras éramos 60, respecto a la población mundial de mujeres, para nosotras más éramos un montón, pero en realidad es un pequeño, ¿no? Fractal. Entonces, cuantas más seamos, mejor, porque así sanamos todas. Y esto estamos fomentando ahora mismo con esta charla que se está viendo desde tantos rincones del mundo, no lo dudes, Marce. Vamos a traer a colación a esta entrevista una pregunta que nos deja Yasmín, a ver si tú la puedes ayudar. Dice, mi mami, mi tía, mis primas y mi hermana tuvimos problemas con el útero, menos mi abuela. ¿Puede ser esto por árbol genealógico? ¿Cuándo hay problemas así que se repiten? Sí. Sí, total, total. ¿Viste cómo, qué sé yo, los ojos claros, el pelo rubio, las pecas? O sea, sí, se repite, se repite, pero se repite hasta que una mujer elige sanarlo para todas. ¿Está bien? Yo hace poquito, porque yo hago reuniones, así como esos círculos gigantes, que así éramos 60 el otro día, pero también atenciones personalizadas, como el uno a uno, ¿no? Que son hermosas también. Y una chica me contaba que ella perdió un bebé ya para, como, no te digo a los nueve meses, a los ocho meses y medio, o sea, lo tuvo que parir sin vida. Dolorosísimo, imagínate la fuerza que tiene que tener esa mujer. Y cuando lo empezó a querer sanar y buscar este tipo de terapias, en el árbol había, la abuela le había pasado, a la tía le había pasado, pero no lo había, o sea, estaba en silencio eso. Y ella decía, yo no quiero que le pase a ninguna más, ni a mis sobrinas, ni a mis hijas, ni a, entonces no lo tomaba como, sí, obvio, lo lloró, lo doló y todo, pero lo tomaba como una oportunidad para sanarlo para todo el árbol. Y eso, bueno, lo mismo cualquier enfermedad. Por ejemplo, este ritual es muy bueno para, bueno, personas que están buscando gestar, ya lo dijimos, personas embarazadas, es una bendición, o sea, la bendición del útero se le llama también, así que imagínate, para esa panza que está en gestación. Y también para mujeres que no tienen su útero, que no tengan el útero físico, no quiere decir que no esté el útero energético todavía ahí. Se puede trabajar con ese útero que todavía poseen, y lo pueden sanar para todas las generaciones hacia adelante. Así que no se termina más el trabajo que se puede hacer con esta maravilla. Interesante, Marce. Y entonces, así para que, bueno, pues para bajar un poco, pues claro, yo estoy hablando de algo que he vivido, ¿no? Y tú me decías, qué interesante que estuviste, porque cuando lo vamos a transmitir con palabras, es muy difícil quizás hacerlo llegar, y poder hacerlo de una manera nítida. Pero te hago la pregunta del millón, ¿cómo sanamos esas memorias? ¿Nos lo puedes explicar de una manera así, concisa y gráfica, para entender cómo se lleva a cabo esa sanación? Sí. La sanación, ¿en qué consiste esto que decimos, ¿no? El rito del útero, ¿en qué consiste la sanación? La sanación consiste en armar un círculo que puede ser entre muchas, o puede ser vos y yo, un círculo entre dos, ese es un círculo igual, ¿no? Porque traemos a todas nuestras ancestras, a todos nuestros guías, guardianes, todos para ese momento, para ayudarnos a sanar eso que necesitamos sanar en ese momento, porque hoy puede ser una cosa, mañana puede ser otra. ¿Una persona sola no podría, Marta? ¿Cómo? ¿Una persona sola? ¿Yo hacerlo conmigo misma? Exacto. Sí, sí, pero viste que el intercambio, o sea, no es que no se puede, yo hago muchas veces, muchas veces hago la meditación para mí, ¿no? Para mí, como en estar sanando yo, pero no es lo mismo que te lo haga otro porque es como, o hacerlo con una amiga, ¿no? No es que alguien te lo tiene que hacer, sino hacerlo con una amiga, porque ese intercambio, ese es el poder de las mujeres, unimos nuestros úteros con el de la madre tierra, y es como, lo que yo no veo, lo veo es vos, y lo que yo no me animo a decirlo, lo decís vos. Entonces, ¿viste esa comunión que se hace? Es como, y alguien decía algo, y se te llenaba el corazón, o de felicidad o de angustia, o la piel de gallina, las personas que pierden, por ejemplo, a su mamá, a los que pierden un hijo, o sea, hay tantas cosas que, que nosotras lloramos con nuestro útero, no sé si se entiende, ¿no? Pero es ahí donde guardamos esas emociones. Entonces, después no hay lugar para placer, no hay lugar para proyectos, y no sabemos qué nos pasa, estamos angustiadas, ¿y en qué consiste? Es una meditación, es una meditación, pero es una meditación, ¿no? Hablábamos con Nia, antes que uno dice una meditación, y decís, ah, ¿qué puede ser que me pase en una meditación? ¡Guau! ¿Qué no te pasa en esta meditación, ¿no? La fuerza que tiene, las precisiones, esta meditación fue canalizada por Marcela Lobos, que es una chilena, que hace los ritos de Munayquí, el esposo canalizó los ritos del Munayquí, y ella la soñó, soñó la meditación, se la entregaron en un sueño, entonces, yo siento que, que es, que es una meditación que está como ligada a todas las mujeres del mundo, y cuanto más la hagamos, más poder tiene, ¿no? Y en este sentido, Marcela, tú llevas a cabo una formación de sanadoras del útero, ¿qué podemos aprender, qué vamos a aprender en esta formación que llevas a cabo? Nada, dentro de muy poquito, ¿no? Es en septiembre, cuéntanos un poco todo alrededor de esto que ofreces. Es esto que te decía, que cuantas más seamos, mejor, nosotras la empezamos a hacer, y nos dimos cuenta que nosotras solas, bueno, nada, no se puede, es todo, entonces, dijimos, mejor transmitámosla, para que sean muchas las mujeres que puedan hacer sus círculos, las profesoras, por ejemplo, las profesoras de yoga, las psicólogas, las que, las ginecólogas, muchas veces usan la formación en las ginecólogas, porque, aparte de hacer, ayudarte a buscar del hijo, te hacen la sanación del útero, o sea, imaginate, ¿no? Qué hermoso este momento en el que estamos viviendo. Y la formación consta de tres encuentros solamente. Uno, en el que vivencias el ritual como lo hiciste vos el otro día, como lo hicimos juntas con todas esas mujeres, donde uno se siente parte del círculo y sana sus memorias, porque no podemos ayudar a otros si no lo tenemos hecho nosotros, ¿no? Siempre. Después, en el segundo encuentro, lo que les damos es una técnica de protección, porque, a ver, nosotros vamos a estar ayudando a personas a sanar cáncer, para mover esa energía, ¿no? De violaciones, cáncer, maltrato, abuso, exparejas, no sé, miles de cosas. Lo ideal es que la guardiana no se tenga que chupar toda esa energía, para hacer la transmutación. Entonces, una técnica de protección, que nos protege a nosotras como guardianas, pero que también protege al otro, porque, a ver, la guardiana es un ser humano que también puede estar, no con las mismas vivencias, pero, qué sé yo, algún desequilibrio de la vida cotidiana. Entonces, es como para que la persona realmente no cargue con nada que no le corresponda. Y la técnica del arca, ese encuentro es la técnica del arca. Y el tercer encuentro es la interpretación de sueños y meditaciones, en donde les enseñamos a interpretar esa meditación, o cualquier otra meditación, porque nosotras tenemos muchas para sanación del útero que se las damos, y les enseñamos a cómo ayudar a la persona, cuando los encuentros son individuales, lo que yo hago es ayudarla a entender qué es lo que vio en la meditación. Entonces, bueno, ¿no? Magia, porque en cada útero que te detuviste, el color que viste, quién estaba, cómo se veía, si pisaste el agua, si no la pisaste, bueno, un montón, un montón de información, y con todo eso uno ya está listo para hacer círculos o para hacer sesiones individuales. Pues, qué interesante, vamos a recordar a la familia de Mindalia, que toda esta información para acceder a, bueno, pues valga la redundancia, a esta información la vais a tener contenida en la descripción escrita, que vais a encontrar en este vídeo, así que no dudéis en poneros en contacto con Marce, y vivir este proceso, vivir esto tan sagrado y tan único, que yo en mi vida nunca lo había vivido, y ojalá lo vuelva a vivir, pero si no es así, qué maravilla, ¿no? Haber podido asistir a algo tan sagrado, lo digo de verdad. Nos emocionábamos antes, ya se nos ha ido casi el tiempo, Marce, nos emocionábamos recordando antes de entrar en el directo, alguna de tus experiencias, tanto personales como con todas las mujeres que has conocido al hilo de estos ritos. ¿Te apetece compartir, no sé si el tuyo, el que tú me comentabas, o si no te apetece compartir el tuyo, ¿te apetece compartir alguno que te haya marcado así profundamente? El que más me marcó, no es el, sí, el mío me marcó, pero el que más me parece que representativo de lo que significa el rito para todas las que participan, la hermandad que se genera, es que en un rito, porque uno trae una intención y compartimos, sin juzgar, sin juzgar, eso es importantísimo, y estaban sentadas una chica que iba a abortar, que había tomado la decisión de abortar, y una chica que hacía seis años que estaba buscando gestar. Y ninguna de las dos jugó a la otra, había amor en sus miradas, y ese abrazo no me lo olvido más, porque fue tan emocionante entender que somos una, y que podemos entender al otro sin juzgarlo, entregándonos, con el corazón abierto, y estos rituales nos ayudan a entender lo importante que es mirar al otro desde ese lugar, no sé, ese abrazo, me quedo con ese abrazo, que fue tan hermoso entre dos de las participantes, entendiendo que estaba perfecto para cada una en ese momento, ese lugar que estaban ocupando, sin juzgarse, sin criticar al otro, así que me quedo con ese, te juro lo tengo acá, en mi memoria y en el corazón sobre todo, ese abrazo entre las dos chicas, y decir que la que no podía quedar embarazada, ahora en unos meses está por tener familia. Y eso también, la generosidad de que no la juzgó a la que no podía en este momento hacerlo, y la abrazó, y la vida, bueno, le regaló en este momento su propio bebé. Así que nada, hermoso. Qué motivo, a mí la verdad es que simplemente contándolo, tanto antes como ahora me llega, yo creo que a las profesionitas que nos están viendo les ha llegado también, no han dejado de salir corazones todo el tiempo en la pantalla, así que estos van para ti, y yo creo que la audiencia se ha emocionado de la misma manera con nosotros. Otra de las cosas que a mí me impactó, es cuando, es como un espacio que independientemente de lo trascendente que es, de cara a lo que logramos y a lo que limpiamos de nuestro árbol, de nuestro transgeneracional, lo importante que es que una mujer pueda ser escuchada, y que una mujer pueda verbalizar. Fue un espacio súper libre, donde cada persona, y éramos más de, tú dices 60, y pensé que éramos más de 40, pues 60 personas diciendo una por una lo que quería pedir, lo que le dolía, y el resto como abrazando esa energía, ¿no? O sea, que me pareció absolutamente maravilloso. Pues nada, se nos ha ido el tiempo, Marce, si te quieres despedir con algo, es un momento, algo para cerrar, preciosa. La verdad, es que tenemos la oportunidad de hacer ese cambio, que queremos ver afuera, ¿no? Está en cada uno de nosotros la posibilidad, la formación esta les da esa puertita para que sean ustedes las transformadoras, y puedan ayudar a otras, y les prometo que es algo que les llene el alma. Así que, gracias, gracias por participar. Gracias a ti por hacer posible este tipo de encuentros tan mágicos. Gracias Marce, hasta el próximo encuentro. Gracias, gracias, bueno, te abrazo, te abrazo, un besito. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Me quedo un ratito más con la audiencia, para también agradecerles a ellos que hayáis estado aquí, espero que os hayáis emocionado tanto como Marcela y como yo. Simplemente antes de terminar, recordaros, como sabéis, que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, y que tú eres muy grande, porque puedes hacer pequeñitos gestos que en el fondo van a ayudarnos mucho, tanto a Mindalia como al mundo. ¿Cuáles son estos gestos? Pues un me gusta en el vídeo, es fácil, un comentario de vibración positiva, si puede ser, para que favorezca mucho más. También puedes suscribirte, seguirnos en todas nuestras plataformas, que son muchísimas, o compartir nuestro contenido por todos los medios que tengas a tu alcance, para que este contenido, estos vídeos, lleguen a todos los rinconcitos del planeta. También puedes hacer, si te nace, una pequeña donación, en el enlace que vas a encontrar en nuestra web, mindalia.com. Familia, que nada más, que muchas gracias, que a seguir participando en estos directos, y, por mi parte, hasta la próxima conexión, de Mindalia en directo. Adiós. Adiós.